Jessica, I would like to make you levitate. Are you willing? Sí. Will you lay upon this table? Podrías acostarte en esta mesa. The best magic in life, you need other people for. It's the love between friends. La mejor magia es el amor. And family. Y la familia. Adiós, Jessica. Cruza tus brazos. Un poquito más adelante la cabeza. Quiero que te concentres sobre nada. Sobre nada. de la familia. música roba ¡Gracias! ¡Ah! 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 ¡Te salvaste, Jessica! ¡Muy bien! ¡Oye! Muy, muy bien Special Head, thank you very much Special Head, muchas gracias por estar aquí Este aplauso para usted Este aplauso para usted No problema Los artistas y la música que más suena Don Francisco está ensayando Y acá nuestra banda de chicas Hasta el más grande se hemos